Triplazo, vuelven los 12 de ventaja. Los últimos cuatro ataques, bueno, nos cabalido. Vaya canastón que se ha inventado, obvio me gano. Ahí tenemos saque de línea de fondo, me gano con la pelota, vean ustedes dónde se levanta. Entró el tiempo y para adentro, obvio me gano. Pues con el espectáculo de esta última canasta, abandonamos el tercer cuarto.